Chavales Vamos, vamos, vamos Hermano, eso está magnífico Bueno, pero ahí está bastante suave Ah, mire, mire ahí El pico de arriba, ¿no? No, pero el de arriba está... Es verdad, es el pico de arriba Pues más para allá, tú Pues yo no subo arriba No, no Está todo el mundo abajo aprendiendo lo mejor Mira, 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 mira arriba Mira, mira, mira arriba Mira, mira, es una ola, ¿eh? Mira, mira, es una ola, ¿eh? Mira, mira cómo habrá llevado también Mira, mira, es una ola así que habrá así Mira, mira, es una ola así No, no Pero primero arriba, tú le echamos ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!